Hoy hablamos de cómo ser un genio de marketing. Así es, cómo ser un genio de marketing. Saludos, bienvenidos chicos y chicas. Esto es el Club de la Mente, episodio 644. 644, el libro de hoy es de Peter Fiske y es justamente el genio del marketing. Y es muy importante para toda la gente que hace negocios. Hay mucha gente que dice, a mí no me gusta vender, a mí no me gusta promover mis cosas, no vas a poder ganar dinero si no sabes vender. No importa qué tipo de negocio tengas, tienes que saber vender, tienes que saber comunicarte con otros, tienes que saber posicionarte en la mente como alguien importante, como alguien a quien todos tienen que escuchar. ¿Cómo te conviertes en un genio de marketing? Bueno, hoy cuatro tips muy importantes que tienes que escuchar para saber ser un genio de marketing. Primero que nada, gran secreto número uno, observa las tendencias. Hoy en día hay olas, modas, siempre han existido modas, pero hoy en día suben y bajan más rápido que nunca. Verdaderamente aparece el Bitcoin, desaparece y aparece otra cosa, y aparece una nueva cosa, aparece el Forex y desaparece, aparece una nueva cosa, aparece y así. Existen tantas, tantas, tantas modas en los negocios, en la forma de vestir, en la forma de pensar. El gran secreto es estar atento a las tendencias y subirse absolutamente a todas ellas. Si quieres ser un gran genio del marketing, necesitas subirte absolutamente a todas, todas las olas que vengan. Segundo secreto, modelos basados en redes. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día todo tiende a ser descentralizado. Hoy en día todo tiende a que tú puedes, literalmente, comprar lo que quieras sin nunca ver a un ser humano. Modelos basados en redes es basarse en que todo sea inmediato, en que todo sea personalizado. Personalizado. Mira qué interesante. Tiene que ser autoservicio, tiene que ser inmediato y tiene que ser personalizado todo al mismo tiempo. Así que crea un servicio que sea robotizado sin importar cuál sea tu industria. Mucha gente me ha escrito y me ha dicho, bueno, pero si yo lo que vendo son servicios personalizados, ¿cómo lo puedo automatizar? Difícil, ¿no? Me puso alguien ayer y yo le dije, bueno, sí es difícil si no sabes pensar cómo piensan los clientes. Hoy en día los clientes no piensan en cómo me pueden atender de manera personalizada, sino cómo puedo solucionar ese problema en cinco segundos sin hablar con nadie y porque no me interesa hablar con nadie, me interesa solucionar mi problema. Estoy ocupado porque paso todo el día en el celular y entonces no logro prestar atención a nada que no sea el celular. Por lo tanto, tienes que aprender a crear este tipo de modelos basados en redes. Tercer secreto para ser un genio del marketing, sé totalmente disruptivo. Así es, los normales ya no pueden sobrevivir en estos tiempos, los que hacen las cosas igual que el resto no pueden sobrevivir en estos tiempos. Hay que inventar nuevas cosas, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y cuando piensas que ya tienes a todo tu mercado prestando toda la atención, sale alguien y destruye todo lo que tenías, simplemente siendo más competitivo, simplemente siendo más inteligente de la manera que hace el marketing. Por lo tanto, ser totalmente disruptivo significa reinventarse una vez y cuando logras ser el líder de marketing en la industria, te reinventas otra vez y cuando logras ser el líder de la industria, te vuelves a reinventar y vives toda la vida. Así de aquí en adelante, yo no creo que vaya a cambiar la cosa, es simplemente reinventarse una y otra y otra y otra vez en la manera que vendes, la manera que ofreces, los productos que vendes, la manera que ofreces esos productos, los diferentes combos, opciones, las diferentes propuestas y campañas de marketing que lanzas, cada vez tienen que ser más distintas, cada vez tienen que ser más disruptivas porque aquello que tú piensas que ya otras, más bien, aquello que tú piensas que es innovador, ya otras personas lo están haciendo seguramente. Así que observa la publicidad de tu competencia y ser más disruptivo que ellos. Cuarto secreto, una súper atención al cliente. Además de hacerlo todo autoservicio, además de hacerlo todo inmediato, la gente quiere que sea súper atendido, una atención al cliente tremenda, inmediata. Así que tienes que tener, además de los robots, a seres humanos reales atendiendo a tus clientes. Son grandes secretos de marketing. ¿Por qué? Porque si de repente ve un robot a alguien y puede comprar autoservicio, pero tiene una duda y no puede llevar a... no puede llevar a buen fin su pregunta, su problema, pues ahí se acabó el negocio. Miren, entonces tiene que ser autoservicio, tiene que ser personalizado, tiene que ser súper bajo precio. Muy interesante lo que dicen algunos. A mí solo me interesa conseguir clientes de alto precio. Sí, pues bueno, vas a tener cuatro o cinco, porque si quieres tener millones y una empresa sistemática, necesitas tener productos del menor precio posible. ¿Sí? Los clientes no saben lo que quieren, mucho más mujeres no, porque he hecho mucho verbo para no irlo profundo y aceptar su aprobación, dice José. Bueno, esos son los buenos secretos. Hoy no se trata de tener un buen producto, no se trata de saber crear una buena estructura, se trata de poder construir todo un ecosistema de marketing alrededor de eso. Así que te repito los secretos. Primero, observa las tendencias, súbete a todas las tendencias. Segundo, modelos basados en redes, automatiza y haz autoservicio tu negocio. Tercero, sé totalmente disruptivo, los que son iguales ya no triunfan. Cuarto, una súper excelente atención al cliente, rápida e inmediata. Y por último, tienes que tener los precios más bajos posibles, poder operar con ellos y poder hacerlo de manera automatizada. Así está el mundo, señores y señores. Si no sabes hacer esto, es inútil en el mercado y en la industria. Y te van a dejar afuera. Ya lo sabes, genios de marketing, aprendanlo para que hagan bien las cosas. Un abrazo para todos. Esto es Ludo de la Mente, episodio 644. Seguimos avanzando con esta locura. Hasta mañana.